Afirma Infovir en el estado que en un mes aproximadamente activarán los servicios de luz y agua potable en la Félix González Canto. En su visita por la isla, el nuevo director en Quintana Roo del Infovir, Juan Pedro Mercader Rodríguez, dijo que ya se están definiendo últimos detalles con la CFE para que en 15 días aproximadamente se cuenten con energía eléctrica en la primera fase de esta colonia. Asimismo dijo que con capas se están haciendo últimos acuerdos técnicos para que en 30 días se dé por solucionado el problema, aunque no dijo fecha exacta para la activación de estos servicios básicos. Mira, básicamente el problema de Cozumel es que tenemos que terminar de resolver el tema de la Félix González Canto, ya iniciar la construcción de la obra para poder entregar los lotes. Tenemos un problema de obra, yo lo digo que es mínimo, que es reubicar dos o tres transformadores y reponer cable que se hubiera sustraído de la obra para que CFE esté en condiciones de aprobarnos la recepción del proyecto. Esto es algo que nos acabamos de poner de acuerdo y pensamos que en los próximos 15 días debe quedar resuelto. El tema de agua potable, donde la comisión de agua potable ha venido trabajando y que ya falta la terminación de la obra y la interconexión y con eso resolveríamos ya totalmente lo de la primera etapa y ahí se vienen celebrando los contratos, llevamos un gran avance, nos falta aproximadamente el 25% de ellos, pero pensamos que en un mes máximo debe estar ya toda la gente de la primera etapa con su contrato en condiciones ya de poder ocupar sus predios y para la segunda etapa estamos hablando de que aproximadamente en 90 días ya debe de haber obras iniciadas y ya debemos estar asignando contratos. Asimismo, Mercader Rodríguez abundó en el tema del grupo de gente inconforme de la Félix González Canto, con la cual Infovir realizaba negociaciones. Dijo que en estos casos originalmente el problema se derivó cuando Catastro otorgó un documento a ciudadanos para un terreno, sin embargo dijo no tiene ninguna validez y ni siquiera pueden ser usados por la vía ilegal. Señaló que ya se está solucionando este tema en donde figuran 100 de 600 predios con esta situación. La anterior administración del instituto junto con otras instancias de gobierno estuvieron trabajando con ellos y ahorita puedo comentar que todos en principio estamos plenamente de acuerdo de qué es lo que se va a hacer. ¿Cómo acordamos? ¿Qué acordamos? Pues precisamente esto que estoy comentando, que ya podamos empezar la contratación, que ya podamos asignar los lotes, que ya podamos introducir los servicios y que la gente ya tenga certeza sobre que esa posesión que tienen o esa constancia que expidió alguna autoridad del gobierno del estado, pues ya está debidamente canalizada y que van a contar con su predio. Que yo sepa no ha habido títulos sobre ningún predio, o sea no hay litigio porque se esté asignando predio a alguien que ya lo tiene titulado. Si eso fuera no sería ni siquiera materia de nosotros porque eso ya procedería a una demanda de otro tipo. No ese es el caso. Lo que es el caso es que alguna instancia de gobierno entregó una constancia a alguien sobre un predio que en el proceso de lotificación, bueno, pues no se les puede respetar exactamente el predio como se les había entregado. El catastro, en concreto el catastro entregó constancias de ocupación de predios y que en este momento al hacerse los planes de desarrollo y al hacerse la lotificación probablemente no se puedan respetar en las mismas condiciones en las que el catastro se los dio. Con esas gentes estamos platicando y estamos poniéndonos de acuerdo. ¿Es una minoría? Pues son los menos, sí, son los menos. O sea, estamos hablando de 600 y cacho de lotes y en el mayor de los casos hay 100 que tuvieran algún tipo de problema de afectación. Finalmente dijo que en una reunión con todos los delegados del Infovir en la isla acordaron atender el problema de rezago en la titulación de los predios de las colonias más antiguas de Cozumel, donde dijo ya se estarán aplicando en próximas fechas programas para ir cubriendo estos casos. Y un problema que es general de todo el estado, donde ya necesitamos regularizar las colonias que tienen mucha antigüedad y que ya deberían estar totalmente tituladas y que por uno u otro motivo no se ha logrado ese objetivo. ¿Hay algo concreto para poder llevar a cabo este tipo? Sí, por supuesto, todo lo que tengamos que hacer es lo que nos acabamos de poner de acuerdo para atender a toda la gente que ya requiera su titulación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.